Abogado, en Washington, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con México para suspender el tráfico de no esencial, abogado. Platíquenos, usted que sabe más de esto. Así es, como lo discutimos ayer, el presidente efectivamente anunció que tiene un acuerdo con México, con AMLO, para cerrar la frontera y solamente va a permitir comercio, o sea, mercancía, pero van a prohibir viajes no esenciales, no esenciales. O sea, que personas que quieren salir de vacaciones, olvídate, no te van a permitir eso. Así que esto empieza hoy a la medianoche, se cierra la frontera con México, pero Trump no puede cerrar la Z, mi pato. ¿Cómo, güey? Ah, caray, eso nunca, abogado. Para eso, ahí sí usted nos va a defender a capa y a espada, abogado, ¿eh? Abogado, pero tengo una pregunta, o sea, en este caso, si yo quisiera ir para México porque, pues, yo vivo en México, ahorita estoy acá, vine de compras o vine de visita, ¿no voy a poder regresar, abogado? Ah, pienso que sí, porque tú, si eres mexicano, pues, México te debe de dejar entrar, pero estamos hablando de personas, por ejemplo, que quieren salir de vacaciones, va a ser un problema regresar a los Estados Unidos. Tengo entendido que ciudadanos y residentes pueden regresar a los Estados Unidos si se encuentran en el exterior, pero hay que tomar en cuenta que hay, hay mucho, mucho riesgo, hay, hay inseguridad, no sabemos exactamente qué es lo que cubre, si vas a tener que esperar. Así que personas que se encuentran, que están escuchando ahorita, hay que regresar lo antes posible, hay que cruzar ese puente antes de medianoche, porque esto entra en vigor hoy en la noche. Ahora, de parte de México, se anunció, el señor Ebrard, canciller de México, dice que no van a aceptar personas que no son mexicanos o centroamericanos. Estamos hablando de inmigración. Tampoco personas que ya están en los Estados Unidos y que las quieren regresar de repente, en otras palabras, personas que fueron ordenadas, deportadas. México dice, no, no los vamos a recibir. Así que hay un problema para inmigración porque tienen miles y miles de inmigrantes detenidos en cárceles de la frontera. Trump también está por anunciar que no van a aceptar más casos de asilo. Cualquier persona que entre ilegalmente a los Estados Unidos, por ejemplo, alguien que quiere en busca de asilo, cruza la frontera y se entrega con inmigración. Estas personas van a ser deportadas inmediatamente. Así que no más asilo. Tengan cuidado. Abogado, antes de viajar, hay que hablar con un abogado de inmigración. Si tú tienes permiso H2B, o sea, trabajador temporal, te van a dejar entrar porque se considera que tú eres una persona, un trabajador esencial, ya sea para industria, construcción, agricultura, etcétera. Ok, abogado, entonces, a lo que estoy entendiendo, por ejemplo, si yo tengo un familiar que es residente de los Estados Unidos y anda ahorita allá en Cancún, por ejemplo, para ellos no va a haber ningún problema su regreso a casa. Es posible que los examinen para ver si traen calentura, etcétera, y eso puede ser un problema. Ok, así que lo mejor es llegar a los Estados Unidos lo antes posible para entrar a su país, a este país, porque no sabemos qué condiciones, qué restricciones, qué es lo que va a pedir inmigración al entrar a los Estados Unidos. Entonces, prácticamente esto aplica para la gente, pues, más que nada para la gente que viene de turista, ya sea de México, o que hagan escala en México y vengan para acá, no van a poder entrar. No, pienso que van a suspender las visas y los permisos de turista. Wow. Ok, ahora mercancía que viene en camino, van a dejar entrar mercancía, comida, verduras, todo eso. Eso no va a ser un problema y esto también se va a llevar a cabo en la frontera con Canadá. ¡Ay, jole! Bueno. Ok. Si alguien en estos momentos... Si alguien en estos momentos tiene... Perdón, abogado, adelante, lo escucho. Perdóneme, perdóneme. Esto afecta a muchas personas, fíjate, para la gente que piensa arreglar. Sabemos que Trump, pues, ya va a cancelar asilo y sabemos que en el pasado Trump quería cancelar las aplicaciones de ciudadanos que están pidiendo a sus hermanos, a sus hermanas. Además, quería eliminar también las aplicaciones para los hijos adultos de ciudadanos o residentes y también quería eliminar, cancelar el derecho de ciudadanos pedir a sus padres. Así que tengan cuidado porque si Trump va al Congreso y les dice, ya, queremos cerrar este país, no más inmigración, y tú no has aplicado, puedes tener un problema. Y con este presidente, no sabemos lo que va a hacer de un día al otro. ¡Híjole, abogado! Vamos a preguntas a través del 512-481-1071. Si hay alguien que tenga una pregunta sobre inmigración para el abogado, J. García, es el momento. Vamos a la línea telefónica. ¿Quién anda por acá? La Z, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. A ver, amiga, ¿tienes una pregunta para el abogado o te está escuchando? Sí, quería saber como más o menos hasta cuándo sería todo este proceso del cierre de la frontera. No sabemos, no sabemos, pero hay que fijarnos en lo que dijo también, no solamente Trump, pero el secretario de Estado, Mike Pompeo, que estas restricciones pueden continuar después, después de que se vuelva a abrir la frontera. Así que no sabemos hasta cuándo va a estar cerrada la frontera, quizás, no sé, unos 30 días, pero pueden limitar el número de personas aún después de que se vuelvan a abrir las fronteras. Ok, si tengo hijos aquí, ya tengo más de 12 años, tengo hermanos residentes y ciudadanos, ¿hay alguna forma de que yo pueda arreglar? A ver, abogado. Si tú tienes un hermano ciudadano de 21 años o más, él te puede pedir y empieza el proceso. Si tú tienes hijos ciudadanos americanos nacidos aquí, te pueden pedir al cumplir 21 años. ¿Qué edad tiene tu hijo mayor ciudadano? 10 años. No, está muy chiquito. Serían 14 años. Si tú tienes un hermano ciudadano, pues que te pida la tarifa para tu caso sería 535, y este sería un paquete familiar. Si estás casado, al momento de arreglar, puede arreglar tu esposa y posiblemente los hijos solteros menores de 21 años. Tengo visa y se me venció en mayo y quería saber si todavía pudiera cruzar antes de que se me venciera o ya no pudiera. Si es una visa y permiso de turista, tengo entendido que no se van a renovar. ¿Tú estás aquí como turista? Sí. Ok, ¿tú eres soltera, casada? ¿Qué es tu estatus familiar? Soy soltera. Soltera, ok. Bueno, pues ni modo, si tú regresas a tu país, probablemente ya no van a autorizar permisos de turista. Si tú te quedas y posteriormente te encuentras o te casas con un ciudadano americano, él te puede arreglar, aunque tu permiso ya se venció. Si hay prospectos, hay posibilidades de eso, bueno, pues hay que hablar con un abogado, porque si tú regresas a tu país, probablemente ya no te van a dejar entrar otra vez a los Estados Unidos hasta que el presidente cambie todo, todo esto. Así que, mi amiga, que no se le duerma, para que haya boda y haya mole y haya arroz. Sí, ok, muchas gracias. Ahí nos invita al bodorrio, ¿ok? Sí, yo los invito. Ándele, pues. Gracias a ti, mi amiga. Abogado, muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar contestando a todas las preguntas de nuestro público. Abogado, entonces, recalquemos esto. Las fronteras, los puentes, se cierran a partir de hoy a las 12 de medianoche. A medianoche, Pato, ya no van a poder entrar personas que se consideran no esencial. Es eso, no sabemos, pero probablemente si tú eres ciudadano o residente, puedes entrar a los Estados Unidos, todos los demás, o si tienes un permiso de trabajo particular, por ejemplo, la H2B, entonces puedes entrar porque tú, a ti te consideran como un trabajador, una persona esencial. Y a todos los demás, probablemente los van a regresar. Abogado, hay mucha gente que está escuchando a través de 107.1 La Z, hay gente que está mirando también a través de nuestro Facebook. Por favor, su número, por si hay más preguntas para usted, abogado, o que quieren hacer una cita, ¿cuál es el número, por favor, abogado? Mira, Pato, tenemos niñas abiertas, si nos quieren llamar ahorita mismo, estamos abiertos. El número es el 1-866-ARREGLA, 866-277-3452. Si tú puedes pedir a alguien, no te esperes, no te esperes, hazlo. Y si tienes preguntas, llámanos 866-ARREGLA. Ya sabes que si llamas y nos dices que llaman de parte de El Pato o El Zorrillo, te vas a ganar una consulta gratis conmigo. 866-ARREGLA. 866-277-3452. Amigos que están escuchando a través de la Z, amigos que están mirando a través del Facebook, apúntele, por favor, para que le marque al abogado y le pregunte lo que usted quiera y haga una cita con él. 866-277-3452. Abogado, para las personas que son residentes, ¿pueden arreglar, pueden empezar el trámite para arreglar a una persona? Un residente puede arreglar a la esposa o esposo o a los hijos solteros, no importa la edad, pero no puede pedir a sus hermanos o a sus padres, solamente un ciudadano puede hacer eso. Perfecto. Abogado, muchas gracias. Nos quedamos con muchas preguntas a través del WhatsApp. Le agradezco su tiempo y pues esta noticia para toda la raza que pues están en México, pensaban venir o amigos que tienen familia en México que pues estaban pensando en venir a visitarlos o tal vez huyendo de esto, del virus, no del coronavirus, para estar en este país tal vez a lo mejor un poco más seguros, el puente se cierra o las entradas se cierran esta noche, una orden que dio el presidente de los Estados Unidos. Abogado, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos del Facebook, gracias. Ahí tienen el número del abogado, 866-277-3452, 866-277-3452, para que le llames. Si tienes más dudas, más preguntas. Gracias, ahí nos vemos. Vamos.